En esta Semana Santa, la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca velarán por la seguridad y movilidad vial por medio de 500 hombres y 15 puntos de prevención. La seccional de tránsito y transporte es en compañía del Departamento de Policía Valle dispuesto de un dispositivo de más de 500 hombres que van a estar salvaguardando y asegurando las condiciones de seguridad y movilidad en las carreteras del Departamento del Valle. Para esto, la seccional de tránsito y transporte ha dispuesto de más de 15 áreas de prevención en las cuales se van a realizar pausas activas con nuestros conductores con el fin de mantenerlos alertas y pendientes a todas las condiciones de seguridad de la vía. Por eso, la Policía Nacional quiere hacerles un llamado a todos nuestros conductores para que respeten las normas de tránsito, respeten a los otros usuarios de la vía, hagan sus mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos para poder hacer los viajes durante la Semana Mayor. ¡Gracias!